Música Hace muchos años yo fui operada de mi patita y esta patita... El poder del Señor está sobre el pie, sobre esta parte ¿Ok? Está bien Ok, muévalo ¿Tenías dolor antes? Sí, mucho Tengo fierritos en la pierna ¿Cómo está? No siento nada ahora Es que me molestaban los fierritos Yo tengo cuatro fierritos en la pierna Son tornillos No son huesos ahora Amén Camina Por acá ¿Qué dices? Amén Yo llegué con un... Que yo no me puedo poner el taco Entonces el talón y el tobillo me molestaban mucho Porque yo tengo unos tornillos así cruzados Saca el zapato Saca el zapato Muy bien Eh, mira, come on Vení, 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 vení Gracias, por acá ¿Y qué fue el problema? Tenía mucho defecto para caminar con este pie Y no lo sentía como el derecho que caminaba bien Pero ahora... ¿Y te operaste? Sí, me operaste ¿Y qué es eso? Eh... El doctor siempre me dijo de que... Esa firrenía estar por año en mi pierna Porque... Yo me quedé la tibia de la pierna Tuve un accidente Eh... Yo vi... Que el... Ferrero El iron Metal El metal Se cambió en hueso Eso es lo que yo vi Amén Amén ¿Y tiene dolor? No ¿Y camina? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Estás contenta? Sí ¿Feliz? Amén Sí Ya no me duele el pie Mi pie es el sitio mío ¿Qué? ¿Qué? Me dolía mucho mi pie Sobre todo cuando yo me ponía asomado Muévelo así ¿Podría hacer esto antes? No ¿No podía hacer así? No Sino que lo tenía así nomás Así Y no lo podía doblar ¿Y ahora? ¿Así? 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 ¿Mira? 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 ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!